buenas a todos bienvenidos al canal estamos aquí de vuelta en una partida de black ops 6 que acaba de salir y vamos a darle unas partiditas a ver qué dar a la primera que me llevo no me conozco los mapas no ha visto nada bueno empezamos con aquí 2 y empezamos muy bien ostras seguimos por aquí se lo han cargado esperado tío me ha escuchado como me ha escuchado tío vaya por dios bueno bueno lo que me gusta de este juego es el time to kill tío me parece me gusta mucho que rápido que rápido esto sí que da gusto pero aquí ojo que tengo a web ojo que tengo que ser un mortero bueno pues nos hemos sacado una buena rachita eh por aquí reaparece este muerto es que el tito un kill me parece una locura eh es que no sé que es esto muah no es que no para venir por detrás eh si corrías con la pistola iban más rápido o o eran otros juegos no joder con la buena racha que llevaba también es verdad que no ha tirado el wow es que no entiendo o sea fijaos la de tiempo que llevo sin jugar bueno al igual que el time to kill es bueno para ti es muy rápido para ti también no oye 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 te he dado te he dado vale ostras no vaya tela pues habría que ir al punto no lo que me tengo que quitar es la vibración del mando eh porque no me gusta nada no 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 Oh por fin baile muerto me lo he cargado Ahora estamos tomando No veo a nadie Allá al fondo Tengo una cosa aquí en el medio Ni una bala Este punto, a mí me ha encantado Este punto Se la ha comido Este que susto Hay una ahí, eh Ahí detrás No Otro que es algo mío, eh Con la granada de impacto Otro Otro Madre mía Ojo Ay, no tenía recargado Escucho vasos Una bala de este O no Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Gente por todos lados Uy, 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 uy ¿Quién dispara? ¿Puedo una vez? ¡Ojo! ¿Había uno ahí? ¿Otro muerto? ¡No! ¡No! Lo he escuchado, lo he escuchado ¡Macho! ¡Vale! ¡No! ¡Para dash! ¡Hay uno aquí! ¿Por qué bajo? ¿No? ¿Pero Huawei sirve para algo? ¡Eh! Por atrás, tío ¡Oh! 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 no va ni tan mal es que el time to kill es una gozada en este juego es que es una gozada, lo siento, me parece lo mejor de este juego estoy hasta el gorro de los juegos en los que para matar a uno tiene 30 cargadores y victorita, y victorita pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí este vídeo espero que os haya gustado, oh, mejor jugada yo, atento pa, pa pa, 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 pa wow, por qué manera de empezar este juego, no, no primera partida y si es la mejor jugada pues lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis, nada más adiós y y y y